Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Gracias por sus visitas, gracias por suscribirse, gracias por estar atentos Mil disculpas a aquellos y aquellas que esperan videos de cocina, videos de ensaladas, de sopa, manualidades, viajes Disculpas, pero tengo que hacer muchas cosas en la vida y todo hay que compartirlo Hoy vamos a hacer un ritual gitano, también le llaman el secreto del corcho Tapas vino Vamos a hacer este ritual gitano para atraer al ser amado, para mantener al ser amado con nosotros Un momentito Aquí faltaba el alma de la fiesta Una tela roja ¿Qué necesitamos? Cinta, lana, hilo de color rojo Yo tengo cinta Tela roja Dos corchos Dos alfileres o aguja Tengo un alfiler y una aguja Dos fotos, dos velas rojas Vamos a hacer que la persona que queremos venga a nosotros ¿Cómo sacamos la foto de él o de ella? Pues de las redes sociales, de Facebook, Twitter o también del Instagram Bien, antes de nada vamos a nombrar una vela para ti y una vela para él o para ella Con la cerilla de fósforo vamos a encender la vela que será para ella La vela que será para él Una para ti, una para la persona que quieres tú atraer Bien, vamos a empezar este ritual parando los dos corchos Y miren, vas a coger la foto tuya Y mirando hacia arriba le vas a encrustar La aguja alfiler o lo que tengas Que la punta se quede hundida en el corcho pero que no pase por el otro lado Lo mismo la de él o la de ella Primero la tuya, no la de él ni la de ella Primero la tuya Pinchas en el centro la aguja o el alfiler Y la hundes en el interior del corcho Que no pase por ningún lado Ya se quedó, yo no tengo mucha fuerza Vamos, que ya le hemos metido un poco Tú vas a ayudarte de un plato para no ensuciar la mesa No es necesario el plato, no es necesario el plato de momento Un poquito entre tú y yo que somos ya amigos, amigas, conocidos Conocidos, porque amigos tampoco, para qué arrepentirnos, somos conocidos La amistad es un precio que no se le da a cualquiera, es un título Que no lo merece tampoco muchos conocidos Bien, extendemos nuestras manos Y damos la energía a estos dos corchos que hoy sujetan las dos fotos La tuya y la de él o la de ella Miramos un poquito si va secando la lágrima que hemos colocado Entre la aguja o el alfiler y la foto y el corcho Y una vez que hemos hecho este trabajito Pues los vamos a pegar un poco Pero los vamos a amarrar más Miren Vamos a utilizar la cinta Para juntar este trabajo Y vamos a hacerle un nudo Para asegurar el envoltorio Dos nudos Para asegurar el envoltorio Tres nudos Y que cabe pensando en nosotros Nosotras Bien, aquí tenemos un paquetito Pero aquí no acaba la cosa La cosa no acaba aquí Tú quieres que esta persona te ame Y aunque esto parezca un amarre, no lo es Estamos haciendo un ritual Para que él o ella se enamore de nosotros Vamos a cargar de energía ahora todos estos elementos Corcho, aguja, alfiler, foto, foto Lágrima de la vela roja Y por qué no la cinta o lana o hilo que hayas utilizado para hacer este amarre Vamos a pensar en la persona amada Que nos busque, que nos quiera, que nos ame Tener mucha paciencia Para hacer este trabajo Porque hasta las manos extendidas Cumplen una función importante Más allá de los ingredientes que vayamos a ir usando O estemos usando Cera eres y cera te vienes ahí Vamos a hacer este trabajo Y ahora Y ahora Para esto es la tela roja Lo echas Y lo vas a envolver Y lo vas a envolver Como es redondo pues se queda así Este trabajo de aquí Lo vas a meter al hielo Al refrigerador A la parte helada A la que congela Pero así Tal como está Lo de adentro no se va a poner ni duro Ni no tengas ningún problema Tú lo llevas al frigider Cuidado con que lo vean Cuidado con que lo toquen Cuidado no se van a hincar Porque las agujas están Las puntas están dentro del corcho Pero tú tienes que hacer este trabajo Sin que nadie sepa lo que estás haciendo Por eso Mucho cuidado quienes entren a la cocina Al espacio donde está el refrigerador Mucho cuidado que lo toquen Mucho cuidado que averigüen Que pregunten Por eso El secreto de la magia En este mundo Es para quienes lo creen Para quienes creen en esto Aquí vamos a traer al enamorado Novio Esposo Amante Enamorada Novia Esposa Amante Aquí lo vamos a traer Para que venga a vivir con nosotros Extendemos nuestras manos sin tocar No se toca el trabajo Con la energía No se toca No podemos tocar Porque no dejamos que salga Y tiene que caer como rayos de luz Como el rayo de sol Y nosotros aquí Esperamos el tiempo que tenga que cargarse de energía Yo tengo prendidas las luces de la cocina Este trabajo se hace de noche Tengo prendidas las luces de la cocina Para que me dé claridad a la hora de meter el trabajo Pero primero vamos cargándola de energía Vamos a cerrar los ojos Y vamos a pensar en la persona que está aquí en su foto Viviendo con nosotros Amándonos Pero con los ojitos cerrados Tómate tu tiempo Los videos largos muchas veces Suelen aburrir Pero la enseñanza es así Si quieres aprender a hacer algo Pues yo no te puedo dar en dos minutos un video Porque sería mentirte Hay que tener mucha paciencia Y yo quiero enseñar Con verdad De trabajos que resultarán Si tú le pones mucha conciencia Mucha, mucha, mucha paciencia Vamos poco a poco Amigos, amigas Casi terminando el trabajo Porque terminará y empezará Cuando lo dejemos En el cajón Del refrigerador En el que hacemos hielo O en la que se conservan Las cosas con hielo Un poquito más Paciencia Ahora sí Pues lo vamos a tocar Te voy a congelar En este ritual Porque creo En el secreto del corcho Que conserva Que conserva Para poder vivir Para poder saborear En este caso el vino Más añejo Más guardado Pero lo importante A través del corcho Más conservado Vamos a hacer Que nuestra Nuestro amor Llegue aquí Llegue aquí Y se conserva Una vez Del espejo Del escorcho Y lo vamos a llevar A la parte en la que tú tengas Esa posibilidad De hacer hielo Yo lo tengo aquí Te lo dejo aquí Y lo recuperaré Cuando la persona Me haya llamado O esté ya viviendo conmigo Demostrándome su amor Hasta pronto Suerte